¿Qué es la maestría especializada? La maestría especializada te va a permitir, de hecho, entregar resultados específicos en el área donde tú estás trabajando. Mucho va a depender, obviamente, como te mencioné, el tema de tus preferencias y tus habilidades naturales. Yo considero que la maestría especializada ayuda, potencia las habilidades de una persona y permite entregar resultados hacia la organización que sean más tangibles para la misma organización. Un MBA abre un abanico de conocimientos que van a ser tratados de manera quizás no tan profunda como lo hace una maestría especializada. Va a tocar temas diversos, pero de manera menos profunda. Una maestría especializada lo hace, digamos, porque va a focalizar el conocimiento y el aprendizaje, el desarrollo de casos, el análisis de casos respecto de temas que son más específicos de tu propia especialidad. ¿Qué es la maestría especializada? Yo venía en una carrera, en mi caso particular, yo venía en una carrera de sostenido crecimiento dentro de mi organización. Había ido desarrollando, ocupando posiciones y dentro del ámbito de recursos humanos hay diferentes áreas. Yo había pasado ya por administración de personal, por ejemplo, había pasado por el área de atracción del talento, había pasado por el área de desarrollo del talento y estaba necesitando hacer algunos cambios. Uno de los cambios que sucedieron, digamos, estando dentro de la maestría fue que me cambiaran de área. Yo había pasado, como digo, de atracción del talento, administración de personal, desarrollo del talento, un área que no había visto antes era el de relaciones industriales. Dentro, estando como participante en el programa, fui transferido a esta otra área de la organización, de recursos humanos, y posteriormente he sido promovido a gerente. Entonces, la organización creo que sí reconoció las habilidades y lo que yo estaba desarrollando. El diplomado te da una visión parcial y puntual de un tema determinado. Por ejemplo, en recursos humanos existen diplomados en comunicación interna, diplomados en relaciones laborales, diplomados en compensaciones, diplomados que son muy específicos, o un diplomado, por ejemplo, en coaching. Son muy puntuales, pero no te permiten tener la visión integral y holística que te da un programa de maestría, como lo fue, por ejemplo, el programa de desarrollo organizacional y dirección de personas del Pacífico. Te da una visión mucho más integral.